pero ahora toca el fogoneando con May Félix si 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 señores seguimos aquí gracias por mantener la sintonía hoy tenemos un fogoneando buenísimo que a mi me encantó cuente mana cuente y tu sabes que tengo en el día de hoy las figuras públicas que cambiaron de plataforma y perdieron su carisma y esencia no que son modos en muchas oportunidades son modos bueno perdieron el carisma y perdieron esencia ya no son las mismas personas que no conectan no pues yo no puedo ser juez y parte porque el tema se está haciendo en una plataforma yo soy líder de plataforma y muchos han salido de tu plataforma y se han apagado tiene razón me va a dejar sol en el bar señores pero nada vamos a empezar el que tenga miedo que huiga que aquí hay gente que tiene mucho valor y andamos con goma y con gasolina para prender así mismo mi amor vamos a empezar esta sección ustedes saben que como hay figuras que le ha ido muy bien al pasar en otros medios también es importante mencionarlas antes de empezar con los que no le ha ido tan bien correcto tenemos por ahí una caro brito esa es de las figuras que le ha ido bastante bien luego de su transición caro brito sale de grupo de medios telemicro va a la máxima radio show en la máxima radio show le fue bastante bien pese al cambio ya le fue muy bien pero lamentablemente la plataforma salió del aire por los problemas que todo el mundo sabemos cuando caro hace la transición a la plataforma roja a caro brito le fue bastante bien le sigue yendo bien sigue siendo una de las figuras más importantes y está mucho más fortalecida de lo que estaba antes también es el caso de su bueno de amiga y casi enemiga Vitaly Sánchez Vitaly Sánchez hace la transición también de la plataforma de la máxima y pasa al edificio rojo y ahí en el edificio rojo le ha ido muy bien es una de las figuras principales y más importante porque está en el programa que nadie sabía quién era de la plataforma Tolentino también Vitaly Vitaly trabajaba mucho lo que pasa es que no le había llegado en su momento no sabe que todo es el mismo tiempo y ella estaba ahí empachada o sea ella podemos poner ahí también en esa que tú mencionas de que le ha ido bien a Jessica Pereira sí Jessica Pereira porque mucha gente entiende que sí pero otros entienden que no entonces yo tengo como yo creo que siendo objetiva siendo objetiva cuando Jessica Pereira sale del edificio rojo tuvo una pequeña baja ella duró los primeros meses que no se sentía pero era un tema de reestructuración luego vemos a una Jessica Pereira que llega con mucha fuerza y le da vida a Jessica en punto ahora mismo es una de las presentadoras que está mejor colocada sigue Jessica en punto ahora renovado y mejor que antes entonces gracias por supuesto entonces a ella en esa parte también le ha ido muy bien o sea que le ha ido bien alguien que me mencionaron Tolentino pero Tolentino estaba como en el canal de la mona y luego no hay mimo al lado sigue aquí en Irlandofino bueno en ese programa nadie sabía quién era Tolentino entonces Tolentino sale es que su formato siempre gustó mucho cuando él le inyectaba el pollo y le ponía agua y todas esas cosas eso fue y se tiraba al piso eso fue un formato que gustó bastante entonces ahí le daba durísimo a eso a la harina señores entonces entonces cuando Tolentino hace la transición es un nuevo Tolentino a Tolentino le ha ido muy bien en el cambio no sé qué otra figura a Yulay a Yulay sale directo al show le ha ido mira Yulay sale del programa de Nastra de Nastra pero donde la empezamos a conocer fue con Nastra donde Bebeto yo sabía que ella estaba realmente en estos días que lo dijo cuando ella hace la transición de Nastra ella estuvo creo que en la máxima ay Dios mío después se fue directo al show y ahora está en los dueños del circo y bueno en los dueños del circo nadie sabe que ella está ahí pero está ahí donde a ella le va mejor es en el edificio rojo que definitivamente debe de quedarse ahí y dejar los dueños del circo ella lo que parece un muñeco ahí sentado y un adorno más porque lo que ella dice ahí es tanifu ni fa lo siento Ali David entonces esas son las figuras me pueden ir me pueden ir refrescando esas figuras también Ariel también le ha ido muy bien salió del mañanero y ahora es como jefe de grupo que ha pasado con pocos del mañanero cuando hacen la transición que le va tan bien que lo que le ha pasado a Ariel Santana y bueno vamos a hablar entonces vamos a hablar con el mañanero está nerviosa que él está así como vamos a hablar y yo te voy a comenzar te voy a dar la primera vamos a hablar en este momento entonces de las figuras que a su salida de su plataforma vamos a ponerlo en un orden no un orden numérico ajá pero lo voy a entender ahora por ejemplo por ejemplo por ejemplo una de las figuras que fueron de los primeros que hicieron la transición y para mí le ha ido súper mal aunque él dice que los números están ahí y es un programa que siempre aparece en el top es a Manolai cuando Manolai mi amigo estaba en la máxima en la máxima le iba mucho mejor sí claro mediáticamente tenía más sonido tenía más impacto presencia también en grupo de medios telemicro pese a que su su paso por ahí fue como corto él trabajaba en el tema de las redes sociales pero los muchachos lo involucraban en sketch y vaina pero cuando pasa a la máxima tiene muy buen papel al lado de Caro Brito entonces se puso a atacar a Santiago y ahí lo mueven para la otra plataforma y él pasó al grupo de los mudos ya Manolai su papel no es tan ponderante como lo era antes lo noto muy rezagado comparándolo con el trabajo que él hacía antes en la máxima Kenny otra persona que tengo por aquí dentro del listado que cuando hizo el cambio de plataforma no sé dónde fue a parar y es nuestra amiga Verónica Batista Verónica Batista Verónica ha tenido varias transiciones Verónica vinimos a saber de ella por el bochinche cuando se fajó con una muchacha Verónica suéltala en pandemia entonces ahí Verónica se hace viral en redes sociales ahí ella estaba trabajando en el programa del Pachá pero ahí ella no tenía tanta luz entonces Verónica pasa a los dueños del circo ahí le empezó a ir muy bien en el circo luego hace la transición de extremo a extremo no antes de ahí ella estaba en supermeridiano al mismo tiempo que los dueños del circo mi amor es que ese supermeridiano nada más lo mencionan ustedes bueno mi amor pero tú me perdona pero es verdad bueno pero es verdad nada quisiera usted haber estado ahí por lo menos porque ella estaba ahí en Quesada ahí estaban todos claro quisieras tú te voy a hacer un cuento pero ok sigue caminando ahorita bueno el tema es para encarrilarme que cuando Verónica hace la transición a de extremo a extremo ahí empieza a tener un sonidito por el efecto que causó la nueva camada la nueva generación de presentadoras que pusieron en el extremo entonces Verónica entra al proyecto de Fogarate Radio en sus inicios una de sus figuras principales y más importante y de más relevancia donde Verónica Batista era casi todos los días viral salía en todos los cortes en Instagram y en todas las plataformas digitales ávidas y por haber aquí en el país también se comentaba de ella en todos los programas de radio y también en todos los programas televisivos Verónica hace un cambio repentino de plataforma no me hicieron una trampa cayó en ella y se jodió yo quisiera desarrollarme perdón sigue mi amor entonces Fogoneando con Josema entonces vamos vamos pero cuando otro ha hablado tú no has dicho nada porque tú me atacas Josema gracias mi amor por defenderme porque Richard ha hablado Kenny ha hablado a mí fue que me mandó el fuego de gas y tanto que yo la amo ya desarrollate apágame mi micrófono apágame mi micrófono Kenny Kenny no ha hablado yo la tengo controladita aquí yo quiero saber qué fue lo que Luigni dijo al principio cuando empezamos entonces entonces ahí tenemos a Verónica que cuando hace la repentina transición decimos que ayer ella le invitaron a un programa de radio para hacer como humor hacerle una broma en su defecto a Vitaly donde nunca debió de ir entonces ahora no sabemos dónde está Verónica de luego de verla tan viral y tan bien posicionada dentro de la radio porque en la televisión está entonces vemos una Verónica bueno no la vemos realmente porque no la estoy viendo en ninguna parte pero Verónica existe aunque usted no lo crea Verónica está ahí entonces otra otra de las personas que su transición no le convino basta mucho es Salsés Moisés Salsés alias Jaimito el cartero todos aquí en este equipo lo queremos mucho a él y tú sabes que él estaba es un recuento demasiado largo lo de Moisés porque Moisés ya no se sabe dónde vayas a parar pero Moisés está en telemicro en todos los programas de telemicro porque tenemos que yo lo veo como medio plagoso entonces ya yo realmente yo tengo que hacer así porque si me pongo a mencionar los programas donde está Moisés no vamos a terminar nunca entonces Moisés aparatosamente y misteriosamente luego de ser hilo conductor de un programa tan importante como lo es Fogarate Radio un programa que nació pegado pues entonces Moisés Salsés un día grabó en un programa y ese mismo día grabó en el otro entonces la gente de la noche no sabía si estaba en uno o si estaba en otro entonces sale esa foto impactante donde todos quedamos en shock que pensaba que era un montaje claro no y que le hicimos un zoom y en el reloj marcaban las 3 y 15 de la tarde y él grabó aquí tanto así sí mi amor o sea él se hizo la foto a las 3 y 15 de la tarde vino a Fogarate y después vino exactamente entonces nos quedamos con esa gran duda y nada al final vemos un Moisés Judas le queda pequeño al final al final vemos un Moisés señores aunque parezca hate pero Moisés está muy feliz porque está donde quería estar y con eso es suficiente me imagino que se sometió al balón gástrico porque está sumamente seco parece un arenque entonces a nivel de imagen su imagen ha bajado bastante Moisés siempre se mantenía constantemente ya Moisés ni está haciendo el top ya Moisés se lo prohibieron se lo prohibieron ya oye oye lo que oye lo que te estoy diciendo también de lo que incluso los fines de semana lo mantenía no lo que pasa es que parte del contrato aparentemente le dijeron si no estamos número uno saca el top no se te ocurra ya no está saliendo el top no está saliendo el top entonces lo último que supimos de Moisés fue en estos días que gracias a la loquera de Chanti volvió y fue Moisés Viral y porque lo montó y nada felicidades para Moisés porque también hizo un intento de que con una novia falaz fingidora eso fue un bulto porque él nunca tendrá novia otra otra de las figuras una muchacha la compañera de Jarabacoa que es el novallón sí y la muchacha se quejó diciendo yo no soy lesbiana no ay pero no me diga que le hizo eso con Mariela no fue con esta niña no fue con Jerling se llama dale con el próximo otra de las figuras que tenemos que tenemos por aquí que hizo una transición y desde mi punto de vista no le combino fue José Ángel Morvan una estrella de la comunicación dominicana admiro y quiero mucho a José Ángel pero cuando José Ángel hace su transición de los dueños del circo a la plataforma roja para mí murió sigue siendo una calcomanía ahí pegada donde yo no sé qué hace yo siento que en un principio fue así definitivamente después logró como tomar su posición entonces se va y ahora si yo lo veo como diferente bastante rezagado no rezagado sino como él está haciendo lo ácido que nunca ha sido y mira que yo soy fan 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 y José Ángel y sus comentarios casi siempre estoy de acuerdo con él pero ahora lo veo súper ácido una que si yo te puedo apuntar que siento como que también perdió ese protagonismo que quizá en un momento lo tuvo fue Denisse Peña con la transición que hizo desde Telecentro Canal 13 ser la figura estelar de la opción e irse diríamos primero a ¿cómo se llamaba el de las 12? que quitaron generación y después entonces ir a sin filtro a sin filtro pero en sin filtro no es que ella no se destaque pero el detalle es que las que están las ropan demasiado y ella quizás no tiene ese protagonismo ella no tiene ni sigue bueno mira ahí yo no lo veo de esta manera claro que ella tiene una silla no la ponen adelante la ponen al frente no 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 eso cuando llegan los invitados cuando llegan los invitados o sea la que mueven es ella sí 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 y la siente rober y la siente al lado del otro pero pero Dios mío déjenme tocar un punto por favor en ese tema que dice Richard de Denise no lo veo desde tu ángulo porque yo que trabajé con ella veía una Denise estancada con muchos deseos de comerse el mundo mucho deseo de superación y muchos años haciendo la fila y figuras iban y figuras venían y quizás no le pasaba le pasaba le estaba pasando en ese momento lo mismo que le estaba pasando a Harry veo una Denise más fresca bueno no puedo decir más atrevida porque sigue haciendo lo mismo que hacía antes pero realmente la veo mejor posicionada que como estaba también tenemos por aquí a Martínez Brito Martínez Brito ay no sabemos qué hacer con Martínez porque Martínez pasó de aquí para allá de aquí para acá y volvió para acá y después volvió para allá entonces es un tema que no sé no sé qué hacer y casadas también como que murió no sé entonces otro que también estaba muy muy bien yo lo veía muy bien en Juan David mi amigo estaba en la máxima en su peak estaba muy bien posicionado luego que pasa al edificio rojo lo único que le ha quedado hace show con Scania con la hija del insuperable para ver si pega algo porque hablando es como que no existe entonces cuando tú de estar en un lugar bien que tu opinión cuenta que tus opiniones cuentan a dedicarte di que a fingir una relación con la hija del insuperable entonces tienes que revisarte permíteme decir algo breve un muchacho que tiene talento pero está que no de verdad nadie lo recuerda uno siendo como el listado y dice wow y es muy bueno y es bueno el muchacho mira y uno y uno porque tenemos el tiempo encima y aquí hay una lista bastante larga lo voy a mencionar de modo rápido este se va a enojar pero no me importa Wilson Sweat uno de los más criticados cuando hace la transición de su propio show y se va como empleado a la plataforma roja para muchos bien para otros mal porque es un jefe y de tu ser jefe a pasar a empleado a empleado y que te molestas muchas veces cuando la persona te lo dicen pero cuando te lo dicen no es por mal te lo dicen porque te quieren y porque entiende que tú puedes ser un buen líder a mí en lo particular no me gustó la transición de Wilson Sweat pero él dice que le va muy bien y que está ganando bastante dinero dinero que le da para sostener también su otra plataforma no se ve exactamente sus opiniones porque hay muchas figuras que eclipsan principalmente el jefe otra de las personas que está aquí que no sé para qué me la pusieron aquí debería de mencionar lo otro y no yo pero la pusieron y es a Aris Lady Aris Lady estaba en directo al show ahí ella se veía mucho ahí estaba muy bien posicionado una persona con un talento increíble estaba también en el programa de Hochi pasa a los dueños del circo y ahí no se ve pero nada ella es el dueño del circo y a veces cuando suben la foto tú ni sabes que es ella ay mi madre porque la borran no porque mi amor se corta el pelo igualito que fue no 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 le he visto eso dime amor te faltan si ya aquí tenemos ya para finalizar aquí hay dos para finalizar aquí hay dos tengo aquí a Sabrina Rojas ¿quién es? no sé estaba en la plataforma ay que no sabe señora ay que no sabe si si esta niña y por aquí tenemos también a doble jota doble jota una muda que estaba en de jessica que es muda ahora ahora viene a ser muda para acá pero entonces más respeto más respeto ahora tenemos tenemos a doble jota que fue uno de los primeros que decidió firmar por la línea roja y desde entonces desde entonces no hemos sabido más de doble jota de ahí mismo así es señora si no fuera por don hochi ya doble jota tú veas si pudiéramos recibir llamada no sé si tenemos el tiempo tienen a alguien más que agregar pero ni nosotros no podemos hablar Raulito Grisanti me parece que también se ha apagado después que salió de hochi ya no tenemos más tiempo lo vamos a hacer en una segunda en una segunda parte hasta aquí el fogoneando no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan